Así quedó este cajero automático tras el intento de robo. Ladrones llegaron hasta esta agencia de la caja municipal de Suyana para hurtar todo el dinero que había en el cajero automático. Optaron por atar un lado del cable metálico grueso a esta camioneta y la otra a la máquina expendedora. Pisaron el acelerador y lo que obtuvieron fue un cajero automático inservible, un cable roto y una camioneta atorada en un hueco de la verma central. Sucedió en la cuadra 21 de la avenida San Luis en el distrito de San Borja. La camioneta presentaba placas clonadas y aún estaba prendida cuando llegaron los agentes del orden. Según el escuadrón de Águilas Negras, eran tres personas con dos vehículos que se dieron a la fuga. El dinero no fue sustraído por los fascinerosos y escaparon del sitio usando otro vehículo que ya los esperaba. De existir huellas dactilares en la camioneta serán recogidas por la sección policial pertinente para iniciar las investigaciones. ¿Ok? ¿Ok?